Buenas noches, Guatemala y Latinoamérica. Bienvenidos a Combate Internacional La Contienda. Le damos la bienvenida a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, México, Ecuador. Combate Internacional La Contienda hoy. Sexta edición, hombres versus mujeres. Le damos la bienvenida a los hombres aguerridos, fuertes, que no se dejan por nada del mundo defraudar a su gente. Esos hombres que siempre han luchado por llegar en los primeros lugares. Ahora, esta noche, darán todo por el todo para ganarse esta sexta edición. Ellos son los hombres de Combate Internacional La Contienda. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras y señores. Arrancamos en una compra, vamos a la televisión nacional e internacional. Bienvenidos a Combate Internacional La Contienda. ¡Eso! ¡Con toda la actitud ya viene mi tropa aquí! Tenemos a la tropa completa. Los hombres que hoy van a estar representando la masculinidad. ¡Qué combate! ¡Y venimos con todo a ganar, señoras y señores! Entrada Triunfal con invitados especiales que más adelante van a saber quiénes son. Ya desde este momento invitamos a la gente que comparte en redes sociales. ¿Quién cree que va a ganar los hombres o no? ¡A la U, a la U, a la U, a la U! Y le damos. Tres, dos, uno. ¡A la U, a la U, a la U! Bienvenida a esas mujeres guerreras, luchadoras, que no tienen miedo a nada, porque vienen a ganarle a los hombres. Ellas son... ¡Las chicas! ¡Estamos presentes las mujeres! Bueno, bienvenidos a los hombres. Bienvenidos a toda la gente en casita a esta noche tan especial. ¿Dónde nosotras? Las mujeres las vamos a llevar, pero desde la primera competencia. ¡A ver, chicas! ¡Un, dos, tres! A ver, Pablo, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien preparado. Tenemos aquí el equipo Los Hombres. Hoy venimos con Puros Guerreros. Está con nosotros con Juancho presente. Tenemos al tanque Contreras. El Pelucas Monroy. El Gnieca Jordi. ¡El Gnieca Jordi! ¡Tolístico! ¡La Araña Papi! ¡Y la Girafa Orle! A ver, y aquí traemos, pero, el reino, porque aquí tenemos la Princesa Doménica. Tenemos la más veloz de combate, la hormiga atómica, Norma Villela. La tía, que todo lo sabe, tía Carlota. Tenemos también nuestras fieras. Con ella, la Pantera. Tenemos de México, con esa garra, Marianela Rodríguez. Tenemos nuestra Bad Girl, Naila. Tenemos nuestra Leona, Stephanie. Y la Garza, Stephanie. Pero, Pablo, yo traigo refuerzos. ¿Y tú? Tranquila, mami, tranquila, mami, que aquí si nos reforzamos, nos reforzamos todo. Lo único que voy a decir es, a ver, lo único que voy a decir es, o sea, nosotros entramos humildemente, como los caballeros que somos, con la fuerza de los constructores que vamos a construir la victoria. No entramos en un trailer, en un trailer. Ustedes trajeron a Optimus Prime, pues. Mira la reflexión de los chicos. Pero miren, es que ustedes, ay no, mira, se caen. ¡Qué vergüenza! Construyendo y arruinando todo. Construyendo la victoria. Pero si se caen y no empezaron las competencias. Después dicen que hacemos trampa y ustedes solo se caen, no, qué pena. Ahí está. A ver, y nosotros queremos saludar a alguien. A ver, chicas, un saludo para... ¡Señora de la Torre! ¡Buenas noches! Porque te cuento, Pablo, que hoy el señor La Voz... ¿Cómo te puedo decir? Trae su mandamás. Sí, hoy viene la mera mera de la relación del señor La Voz. La señora de la Torre va a estar con nosotros esta noche. Tenemos... Mira, Pablo, de verdad. Cuéntame. Nuestro rally está complicado, parcero. Mira, sí, la verdad, la verdad... Yo pensé que iba a ser algo suave. Pero aquí ya te explicaron, a mí no me han explicado nada. ¿Ya? ¿A mí ya? Bueno, ¿cuándo es que pasa? Mira, y eso que Limón es hombre. Y eso que Limón es hombre, pero bueno. ¡Nos hombres! A ver, 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 a ver. No, no hay que hablar, nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Combate Internacional. La contienda. CoCombate. Ha llegado el día en donde el mundo se detendrá y pondrá mucha atención a cada una de las competencias de esta noche. En donde los invencibles hombres se enfrentarán a las indestructibles mujeres. Pero antes de iniciar esta gran noche, viajaremos por el tiempo y recordaremos nuestras ediciones pasadas de ¡Hombres vs. Mujeres! El 10 de marzo del 2017, el primer enfrentamiento entre los dos sexos se dio de forma explosiva con unos padrinos de lujo, siendo Navale y Tito Rivera los que le dieron una chispa extraordinaria a todo el programa. La noche terminó y las mujeres por primera vez en la historia se llevaron la victoria. El 26 de diciembre del 2018, los hombres tuvieron su revancha para demostrar de qué estaban hechos. Pero de forma misteriosa, las mujeres nuevamente se llevaron la victoria. El hambre de ganar de los hombres y el deseo de demostrar de qué están hechas las mujeres hizo que se diera nuestra tercera edición de ¡Hombres vs. Mujeres! Pero al iniciar el programa, ya había rivalidades entre el señor La Voz y la señora del atol. El micrófono, señora del atol, por favor. ¡Ay, espéreme, espéreme, espéreme! Así es que esta noche vamos a ganar nosotras las mujeres. No, présteme el micrófono, por favor. ¡Ay, no, 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 no! Déjeme, hoy vamos a ganar. Como lo dijimos anteriormente, las mujeres de forma misteriosa se llevaron su tercera victoria. Aún hay más por recordar, pero lo veremos al regresar del corte. La noche de Hombres vs. Mujeres es perfecta para liberar tensiones y generar el instinto competitivo que se guardan entre sí las chicas y los chicos. Y todo parecía que iba a ser una noche para los hombres, pero ¿qué creen? Las mujeres de forma mágica misteriosa son favorecidas por los astros y conquistan una nueva victoria. Ya era mucho de perder. Los hombres casi que vencidos desde un inicio dijeron si aceptamos a una nueva noche de Hombres vs. Mujeres. Pero lo que no sabían es que las mujeres tenían un as bajo la manga y era la guapísima y exótica Gershaw. Las cosas para los hombres no pintaron nada bien durante la noche y con mucha decepción tuvieron que observar cómo las mujeres se volvían pentacampeonas. Pero hoy, hoy, hoy es el día en que los hombres por fin levantaremos la copa y tendremos nuestra primera victoria o nuestra sexta derrota. ¿Quién ganará esta noche en Hombres vs. Mujeres? ¡Ahí estamos viendo la entrada triunfal de los hombres! ¡Ajá! Bastante triunfal. Cuasi se ven coleccionados ya. ¡Y ahí miren! ¡Miren nada más esas bellezas! O sea, ¿cómo no van a ganar si traen a Optimus Prime, pues? O sea, un transformer y todo. ¡Mirá a tía Trinidad! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡De verdad! ¡Mirá nuestros refuerzos! ¡Mirá nuestras chicas! ¡De verdad que nosotros nos venimos, de verdad que preparándonos para la noche de hoy! ¡Y venimos, pero con todo, Pablo! ¡Con todo! Venimos con todo, venimos a competir de manera legal, correcta, verídica, en base a lo que producción preparó, ¿verdad? Todo legal, todo justo. ¡Exacto! No va a haber ningún chanchullo, ninguna marufia, mano negra. Hoy, ahí está, hoy el equipo de los hombres, históricamente en combate. Todo justo, todo legal, señor. Todo justo, todo legal. ¡Vamos a llevarnos la primera victoria! Bueno, de verdad, no, de verdad a la cuesta soñar, soñar es muy bueno. Les deseamos mucha suerte para la noche de hoy, chicos. No, pero yo te voy a decir algo. Pero Marianela manda a Pablo, yo le quiero preguntar algo a Marianela, porque en el corte Pablo dijo, donde manda capitán, no manda Marianela. ¡Marinero, marinero! ¡Marinero! ¡Marianela! ¿Qué? Mis oídos que todos escuchan, lo dijo claro. La tía Carlota, bien chismosa, como siempre. Ellos me preguntaron. Ellos me preguntaron. ¡Marianela, por favor, véngase! A ver. ¿Qué? A ver. ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres escucharlo otra vez? ¿Quieres escucharlo? Yo dije, donde manda capitán, no manda marinero. ¡Marinero! ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Verdad? ¡Marinero! ¡Marinero! ¡Ah! ¡Cuidadito! A ver, dímelo. ¿Dónde? Dale, dale, dale. ¿Qué te dice tampoco? A ver. En este momento, Renata. A ver. Yo te quiero presentar a ciertas personalidades, vaya, que me vienen a ayudar a llevarnos esta victoria de parte de los hombres. Es válido, es válido. Son unos gladiadores, son personas capacitadas para venir hoy a competir en combate. Dos chicos que vienen con toda la actitud, muy queridos por el público guatemalteco. Y en esta ocasión yo les quiero presentar, muchachos, una fuerte bienvenida de parte de combate a nada más ni nada menos que Pancho, la escopeta Rodríguez y Fernando, el huracán. ¡Cantujillo! ¡Bienvenido, Pancho! ¡Bienvenido, Pancho! ¡Víngase, Pancho! ¡Pancho, la escopeta! Ya desde el principio quería que nos tropezara. ¿Ya quieren lesionarnos? No, eso es un ensayo para saber si tú vienes preparado para las competencias. Mira. Solo quería darle un cordial saludo y bienvenido. Para saber si están preparados para las competencias. Yo opino que se regrese a su programa, gracias. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A ver, un momento. Yo vine aquí como buen caballero a representar a los hombres y apoyar a Pablo y el equipo de los hombres a ganarles de una vez por todas. Pero Pancho no viene solo. Pancho no viene solo. Viene con otra personalidad de combate. Pero antes, Renata, tú no trajiste a nadie. Así vas a jugar con ellas. No, yo trae, yo quiero saber, a ver, que vamos a recibir un personaje que de verdad vino aquí un par de veces y causó euforía y toda la gente en casita y nosotras también. Por eso vamos a recibir en este momento nada más y nada menos que la tía, la tía Trinita. ¡W SIM Sheets! ¡Vengase para acá, tía Trini! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Tía, policía. ¡Ven hernada! ¡Muy bien, tía Trinita! Qué gusto tenerla por acá Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Yo no sabía Pero la tía Trinidad viene como muy tapada Muy así, no Yo no sabía que aceptaban señoras de 60 años Así combate Tía Trinidad, tenemos sorpresa por ahí Eso ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Pero ahí se quemaría ¡Uh! Mire señora Mire, mire señora Señora Cuidado, tiene armada Tápese, tápese porque le va a dar neumonía No, me da 60 años mi amor, pero ven puestos A ver, tía Trinidad A ver, una huya a los hombres ¡Aú, aú, 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 aú! ¿Qué es Raúl? Pero los hombres que van a perder, gracias ¡Vamos mujeres! Señora, a su edad ya no Señora, a su edad la neumonía y los escalones ¡Mira esa fuerza! ¡Qué peligroso! No, de verdad, a ver Bueno Cuidado, cuidado ¿Tú crees que venimos solos? No, no, venimos también acompañados de otro personaje Una personalidad del mundo de combate Muy querido por la gente Alguien que conoce muy bien Lo que viene siendo esta casa Este set, este escenario Con ustedes ¡Bernando! ¡El huracán Tupillo! ¡Bernando! ¡Ey! 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 ¡Con todo el ritmo! ¡Con todo el ritmo ecuatoriano! ¡No es así que se hace! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Mira, a la leona le gusta el Ecuador! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Aquí le voy a enseñar la celebración de los hombres! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya saben, el paso del bicho ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Buenos días! Pero las sorpresas aún no se terminan Yo traigo para nosotras como refuerzo La ex-conductora de combate Flaca, hermosa, deportista Miss Paola Hughes ¡Venga, se va! ¡La perra la diga! ¡Banana da mal! ¡Cero ché, prechosa! Se puso complicada la situación, muchachos ¡Mispa! ¡Mispa! ¡Casi me bota mil renas! ¡Qué no chica! ¿Cuál equipo es el mejor? ¡Mujeres! ¡Sí, señor! ¡Mire, que de verdad traigo o no traigo buenísimos refuerzos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Un gustazo, Paola! ¡Es un gusto tenerte aquí de regreso en tu casa a combate! Lastimosamente te trajeron a perder No, no creo, Pablito Te trajeron a perder Yo creo que hoy Rena te va a dar, como dicen por ahí, una arrastrada ¡Ay, no! ¡Una buena arrastrada, mi Rena! Yo te estoy apostando ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Cómo es! ¡No! ¡Respeten! ¡Respeten! ¡Gracias, gracias, amigas! ¡Gracias, gracias! Por ti ¡Papá! ¡Mégale a don Juancho! ¡Eso! ¡Guancho, comportate, Juancho! ¡Guancho! ¡Comportate! A ver, a ver Pero te voy a decir algo, Pablo Eso no es todo No, yo ya no traigo más refuerzos, hombre ¿Qué? ¿Tú crees que eso es todo? Tú tienes el señor de la voz a tu lado, obvio Ya lo sabemos Obviamente, señor de la voz, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pero nosotras tenemos a nuestro lado, la guapísima, la que todo entiende, la que tiene el señor de la voz aquí, oh ¡Ella es la señora del atón! ¡Ay, mis amores! ¡Mira nada más! ¡Tenemos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo está? ¡La señora del atón! ¿Cómo le está? ¡Ay, gracias, mija, por barrer! ¡Yo siempre pongo las patocas a barrer! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Hoy vamos a ganar! ¡Claro que sí! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo! ¿Dónde quedó el señor de la voz hoy? Que todo esté certificado, todo esté certificado ¿Cómo se puede poner los zapatos del señor de la voz? Lo que pasa es que lo que es el señor de la voz es fecha Porque yo soy la que manda, papayito Ah, sí, ahí está, ahí está Señor Tufiño, hágale caso, señor Si no se va a meter un problema ¡Ay, no se va a mandilón, hombre! No, señor ¡No se va a mandilón! Lo voy a nominar, señor Pablo ¡Respete, respete! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Policía! Ahora sí, ya estamos completas Miren ese pasecito, miren ese pasecito ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, mire, mire eso! ¡Ay, mire, mire eso! ¡Me voy con mi vocecito! ¡Me voy con mi vocecito! Pero usted está como un poquito peluda, ¿o no? ¡Ay, a usted no le gustan las peludas! ¡Ahí está el encanto, papi! ¡Más cuando sudo! ¿Te gustan las peludas o no? Eh... Me da igual, me da igual ¿Quiere chicharón con pelo, papi? A ver, señor de la voz, dale, Pablo, dale, dale Señor de la voz, ¿cómo está ahora? Ahora sí, a ver, a ver Muy bien, señor, muy bien, buenas noches, ¿cómo está usted? No vaya a dejar que la mujer le mande, hombre, ahí, hombre No, señor ¿Cómo va a querer usted? No manda marinero No, señor No, señor Ahí está, ahora sí, señor de la voz ¡Aquí vamos! Dos, en... Vos podés, vos podés ¡Tres! Concentrado, concentrado, concentrado ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Orly Orly Sinónimo de boda Casamiento ¡Correcto! Domenica ¡Antonio de YouTube! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡No, dime a mí! ¿Qué? ¡No, no! ¡Antonio de Future! ¡Pasa, Adonio! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Señor Pablo! Sinónimo... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lo estoy observando, señor! Sinónimo de advertir De advertir Ajá ¡Advertir! Sinónimo de advertir ¡Eh! ¡Qué advertir! ¡Jordi! ¡Advertir! ¡¿Cuando estás advirtiendo?! ¡¿Qué advertir?! ¡¿Qué advertir?! ¡¿Qué estás?! Sinónimo... ¡Lo estoy advirtiendo! Advertir... ¡Sinónimo! ¡Qué advertir! Advertencia, sinonimo de divertir, avistar, avistar, este va a di antonimo de sabio, inorante, eso, sinonimo de disgusto, enojo, correcto, antónimo de simpático, antónimo de simpático, antipático, correcto, sinonimo de premio, regalo, podría ser, sorpresa, sorpresa, duérmense chicos, fuérmense, si o no, yo si se la doy como regalo, de premio, sinonimo de premio, algo que, igual, Opetio, galardón, galardón, correcto, paola, antónimo de sobrar, antónimo de sobrar, antónimo de sobrar, faltar, correcto, sinonimo de cabello, de cabello, cabello, sinonimo, pelo, 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 correcto, ¡No estoy diciendo nada! ¡Rápido, ¡ahí! Antónimo, ¡ahí! ¡Antónimo, antónimo, 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 ¡antónimo, antónimo, antónimo, antónimo! ¡Limpio, limpio! Pero si como sabía, ¿cómo sabía? Eh, sinonimo de escaso, de escaso, poco, correcto, antónimo de llenar, ¿ah? Antónimo de llenar, llenar llenar antónimo de llenar todo, 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 antónimo pasear, correcto, sinónimo de camino, sinónimo de camino, sinónimo de camino carretera, carretera, correcto antónimo de sufrir, pasarlo, pasarlo, pasarlo sinónimo de rostro, correcto fórmense combatientes, fórmense antónimo, 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 qué rico está hoy la tarde antónimo de junto, antónimo de junto, de junto correcto sinónimo de página, de página, sinónimo correcto correcto antónimo de noche antónimo de noche antónimo de noche antónimo de noche ahora en inglés, en inglés antónimo de noche correcto formadito, formadito, correcto quema, 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 quema inicia otra vez el globo en la formación noticia Orly sinónimo de página, de página, queja sinónimo de queja, de queja sinónimo, sinónimo no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, queja, lamento la mente, la mente, la mente queja, la mente, la mente ¡Caro! ¡Caro! ¡Sinónimo! ¡Sinónimo! ¡Caro! ¡Saga de frente, chicos! ¡Caro! ¡Sinónimo! ¡De barato! ¡Sinónimo! ¡No lo sabe! ¡Económico! ¡Correcto! ¡Antónimo de Pequeño! ¡Antónimo de Pequeño! ¡Sinónimo de Batalla! ¡Sinónimo de Pequeño! ¡Sinónimo de Pequeño! ¡Uy, no, Pequeño! ¡Con invitado que no saben jugar! ¡Hay queja! ¡Hay queja! ¡Para que vea! ¡Tenemos queja! ¡Hay queja! ¡A ver! ¿Cuál es la queja, Pablo? hablo claramente en la repetición se mira como la señorita norma billeda como siempre como siempre vino y reventó el globo encima de fernando tu fina exijo la camisa de nominación y aquí todo está grabado no señora de la tol haganse presente señora de la tol por favor que pasa que no a ver vamos a ver la repetición porque hay que ser justo lo que se ve no se pregunta claramente si mira que norma billeda no fue el aire el aire pero ni que fuera con el que fuera al aire de la virgen hombre para que estuviera moviendo tanto me voy a ver mi menor manera en la mitad pero bien que salta recuerden que tenemos que ser por lo tanto el globo para estos hombres sí 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 i nation la competencia ese son los hombres vi Ahora yo también tengo una queja porque yo sí no firmé para esto, ah no era así verdad? A ver Pau, es que a mí me dijeron que le ayudara Norma porque ella podía saltar muy alto yo le dije con Norma con nada más pero está bien bueno que entendió entendió y que no entendió con eso nos quedamos pero bueno con eso nos vamos a un primer corte comercial esto solo está arrancando esta noche victoria de los hombres y así va a seguir ya regresamos con más aquí en combate internacional la contienda primer lunes de mayo y el señor la voz nos sorprendió con cajas misteriosas y duelos en donde se enfrentarían piezas del mismo equipo esto no sólo tomó por sorpresa los combateráticos sino también a los combatientes se dio el primer duelo entre juan bernardo y orly siendo el ganador el mexicano si dije me puse mal porque no me gustó no me gustó que fuera un integrante de mi equipo pero le di porque era o perder yo o ganar yo me adoro que son las paralelas intenté dar lo mejor de mí y voy a seguir dándolo me tiene medio preocupado lo que tenga el contenido de la caja pero bueno todos a las manos de dios segundo duelo leona y charlotte siendo la ecuatoriana la que se llevó la victoria como lo dije estaba muy nerviosa e iba a competir con una de mi equipo con alguien que entrenó todos los días pero le metí todo el corazón y puede salir victoriosa estoy súper nerviosa porque esta nueva mecánica de competir contra los mismos compañeros un poco amarga pero ya vemos que hay una recompensa al final así que vamos a darlo todo tercer duelo naila marianela este emprendimiento fue peculiar por el hecho de que la guatemalteca abandonó la competencia haciendo que la mexicana se llevara la victoria la verdad que no me lo esperaba y se me hizo buena mecánica pero se me hizo raro que fuera entre entre el mismo equipo yo pensé que iba a ser contra el otro equipo pero se me hace buena mecánica y pues yo lo que sea por quitarme esta camisa yo iba bien simplemente que si me dolió bastante prefería no seguir para no empeorar cuarto y último duelo brandon y jordi con una reñida competencia el tarzán de combate conquistó el triunfo la verdad es que estoy muy contento con brandon ojalá que esta caja tenga una muy buena noticia para él yo ya tiene preparados los planes para cada uno de nosotros y lo único que puedo esperar de esa caja es que haya una inmunidad para mí ahora es momento de recordar que era lo que contenían las misteriosas cajas luego de cuatro reñidos duelos entre piezas del mismo equipo era hora de descubrir que contenían las misteriosas cajas y destapándose se revelaron que en tres de ellas contenían camisas denominados y solamente en una la tan preciada inmunidad aquí no vienes leona me sentí como que un poquito injusta porque pusieron mis debilidades en la prueba igual lo intenté entonces 15 esta vez como que darle la camisa nominada lo que pasó en el duelo ella sabía de que me podía nominar lo hizo pero dios es tan grande y el karma existe entonces me quiso me nominó y le pagaron con la misma mano dos no sé ya que nadie la está nominada también entonces creo que quizás podría haber otro vuelo ahí sería la revancha entonces eso fue lo que pensé me quiso nominar pues ella estoy nominada ahora toca entrenar más esforzarse más y gracias a mi equipo por el apoyo que me da y bueno sé que yo ni se la va a quitar muy fácil la verdad ha destacado demasiado es demasiado bueno entonces yo sé que yo no se la va a quitar creo que aquí se gana y se pierde y a veces no sabes lo que lo que vos quieren igual yo confío mucho en mí muy muy feliz y muy bien de tener esa inmunidad pero no significa que voy a estar en una zona de confort yo voy a estar dando un máximo en todas las competencias en todos los entrenos y pues vamos con todo a esta recta final porque queremos ver campeón al equipo combatientes nominados es momento de hacer más de lo que han venido haciendo en competencias porque muy pronto pudiera ser su último día en combate y todos aquellos que se sienten confiados con su estadía pónganse alertas porque el señor la voz los pudiera sorprender muy pronto y vamos a ver qué foto recibe más apoyo me parece que es una foto en instagram del team mujeres y el team hombres y vamos a ver qué foto recibe más apoyo me parece que es una foto que es un perfecto entonces ya saben tienen que ir a nuestra red social oficial que es instagram combate guatemala oficial el que tiene el chequecito el check in diría renata arcazo el chequecito azul y lo que tiene que hacer es comentar bueno chicas comenten por qué les gusta el equipo de los hombres porque les gusta el equipo de las mujeres hoy traemos buenas personalidades bastante emblemáticas de combate no sólo de combate sino de la televisión nacional tenemos a panchito por parte del equipo de los hombres a tu viño por parte del equipo de los hombres y las mujeres a paola y la tía trinidad bueno ahora sí vamos para la segunda competencia de la noche la primera infelizmente se la llevaron los hombres pero yo estoy segura que ahora las mujeres le va a ir muy bien a ver cuatro chicas juegan contra cuatro hombres a ver que quienes juegan de los hombres ahí están bien dos pancho pancho brandon juan bernardo y por las mujeres juegan eso la tía la tía trinidad paola samara y la carta pusieron las más altas de ser una ventaja las más altas la tía triniano salta la voz es ágil esa ya se está encorvando hombre pero no ves esos momentos de cadera es rápida es tremenda paladar que tiene sí paladar que tiene sí paladar que tiene sí pero mira a ver a sus posiciones por favor la escopeta rodríguez el huracán tuviño tenemos al tuerca sí el pelucas hombre bueno por allá tenemos nuestro zoológico tenemos la garza tenemos también la frontera tenemos nuestras mis ahí están y la señora trinidad mis barrios de concursos de belleza en costa rica ahora sí listas chicas listas por favor vamos con todo vamos arrancamos en tres dos uno combate arrancamos esta competencia entre los hombres y las mujeres tuviño lo está haciendo de buena manera por el otro lado tenemos a paola y ahí hay una complicación pero bueno todo tiene que ser legal vamos con paola lo alcanza en este momento chicas muy bien vamos vamos a perder chicas ¡Jueguen bien, chicas! ¡Jueguen bien, chicos, para que no nos quiten puntos! ¡Jueguen! 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 ¡Se levanta! ¡Vamos! ¿Por qué le están quitando una? Pancho, poniendo todas las ganas de parte de los hombres. Ahí está. Ahí tenemos la garza en este momento. ¡Van dos de tu equipo! ¡Van dos de tu equipo! ¡No entendí! ¡Chicas! ¡Chicas, ya jugamos normal! Ahí está, el Pelucas, que no entiendo si habla bien o es sábata. ¡Ahí está, Tarzan, Brandon Morroy! ¡Corre, corre, ahora tú! ¡Regresa del medio del camino! ¡Al final! ¡Yo creo que error! ¡Pero se nos cayó la tía! ¡Se le está cayendo toda la tía! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo sabía que era falsa! ¡La Pelucas de Millones! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está, ya estuvo bien la competencia de esta noche! ¡Se me cae, Tarzan! ¡Se me cae, Tarzan! ¡Se me cae, mi mamá! ¡Juego limpio! ¡Juego limpio, juego limpio! ¡Vamos, chicas, juego limpio! ¡Ahí está, la última! ¡Quién falta, quién falta! ¡Ey, tiempo! ¡Nos robaron uno, H! ¡Hombre al agua, hombre al agua, hombre al agua! ¡Hombre al agua, hombre al agua! ¡Y Tifa es la última! ¡Y Tifa es la última! ¡Vamos, Tifa! ¡Y en este momento vamos con la última competidora del equipo! ¡De las mujeres! ¡Que no te domines! ¡Juan Bernardo, que no te domines! ¡Juego limpio, mi chica! ¡Juan Bernardo, los besos se los da después, hombre! ¡Fuego limpio! ¡Que viva el amor, que viva el amor, Pablo! ¡El amor, no! ¡Aquí en la guerra! ¡Besito, besito, Juan Bernardo! ¡Dicen que del amor, del odio! ¡Ey, ey, ey! ¡Se nos va otra, se nos va otra! ¡Pablo anda pendiente! ¡Ahí está! A ver, Stephanie Soto ya va. ¡Di regreso! ¡Le falta una! ¡Está parejo! ¡Corre, Juan Bernardo, corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡Vamos! ¡Hay que sacar todas las donas, chicas! ¡Ven puestas, ven puestas! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, ya llegamos, ya llegamos! ¡Equipo de las mujeres está a punto! ¡Determinar esta competencia! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Y no logran terminar los hombres en esta competencia, lo que significa que no hay quejas, ¿verdad, señora del atol? ¿O estoy equivocada? Así es, mi reina. ¿Qué significa? ¡Cero quejas aquí! ¡Mujeres al poder! ¡Yo quiero hablar! ¡Carrera neumática! ¡Yo quiero dar mi humilde opinión! Yo creo que ya es hora que ustedes sepan perder, porque es un descaro que ustedes vayan a dar quejas. Muy bien, ahí está, gracias, muchas gracias, Garza. ¿Brand no quiere decir algo? No, en esa competencia no hay quejas. ¿Qué dice, Brando? No tiraron una abuela a la piscina. ¿No? Parecían gremlins a veces y se multiplicaban y nos agarraban en todas partes, no sabíamos qué hacer. ¡Hombres! Es un juego patrocinado por la señora del atol, así que no hay quejas, gracias. No hay quejas, lo que pasa es que la Garza se faltó el agua, lo tiró allá. Juan Bernardo tiene algo importante que decir, con esto se marca todo. A ver, por favor, señor La Voz, usted mismo sabe, todos saben que no era penal, no era penal. No era penal, no era penal, todos recordamos ese partido, es que todos recordamos ese partido, México volando, muy bueno, del Mundial, no era penal. Tengo algo importante que decir, a mi tía Carlota se le cayó un ojo. Espérate, espérate. ¿Será que hay un ojo a mi tía Carlota? Uy, ¿qué pasó? Eso no se hace, eso no se hace. Que el próximo que no dé una queja válida, que lo tiremos a la piscina. ¡Ah! Concedido. Espérate, ya escuchaste que si no has una queja válida, te tira a la piscina, compadre. Cuidado, cuidado con lo que vas a decir. Yo que vos no hablamos mucho. A ver, dígalo, dígalo, ¿qué tienes que decir? Jordi, Jordi, Jordi. Dilo, dilo, dilo. Yo lo que quiero decir, señor La Voz, es que no traten de llamar la atención, porque aquí los que venimos a ganar somos los hombres. No, no, no fue queja. No válida. Queja no válida. Jordi a la piscina. 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 Llévenlo, llévenlo a la piscina. Jordi, por favor. No, no, pobrecito, me lo van a mojar. Jordi, corre, Jordi, corre, Jordi, corre, que te van a agarrar. Jordi, corre, que te van a agarrar. Está bien, que se quiten los tenes, ahí está. ¿Viste? Pobre cita. Somos piedosas. No, mi Jordi, yo le dije, yo todavía le advertí, le dije, no hable eso. Ay, y se va una, que se vaya una, que se vaya una. Uno, dos, tres. Ay, mi Dios. Muy bien, chicos, que sigan. Advertencia. La carrera de neumáticos es de las mujeres. Vamos a un corte, Pablo. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate, más competencia. Internacional, contienda. Combate. Inés. Bueno, pues, uno a uno hasta el momento. Victoria a las mujeres, victoria a los hombres, pero algo me dice, mi intuición me dice que esta la ganamos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con huevos. Bueno, la verdad que esta es complicada, es una competencia complicada. Está bueno, chido, está bueno, chido. Pablo está asustada. Pero, a ver, Pablo. A ver, Pablo, pero tenemos otra invitada especial esta noche. No, ya no más. Sí, de verdad, es la primera vez que viene a combate, pero yo quiero saber, señora Voz, ¿qué vamos a jugar? Vamos rápidamente a jugar huevazo. ¡Huevazo! A ver, tú, piño, ¿te recuerdas de huevazo? Claro que sí, pero yo ya siento que ya tengo la harina, solo me falta el huevo. Hacer un pastel. Hacer un pastel en mi cabeza. ¿Qué? Ya le echaron la harina en el otro, ahora el huevo, ya solo le falta la levadura y haces un pastel. Muy bien, muy bien. La mantequilla y completo. Bueno, sé positivo. No cocina mucho, no cocina mucho, mi amiga, creo yo, aquí. Pero bueno. A ver. A ver, hay que invitar a una persona, me está informando producción, yo no sabía, no estaba consciente, vaya, de este ingreso de último momento, de un personaje mítico de combate que creo que es la primera vez que aparece, ¿no? Es la primera vez. Veamos de qué se trata en este momento. ¡Con ustedes, huevo, uva! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Pero qué guapa! ¡Mire ese maquillaje que Mónica lo hizo! ¡De verdad! Tiene buen gusto, huevomano. La verdad es que sí, mira. Y viene con flores, un pedazo. ¡Me encanta, me encanta! De verdad que hoy tenemos una noche llena de sorpresas. Bueno, me parece, pero espero que usted sea justa también. Espero que sea justa, señora. Sea justa. No me lo esté amenazando, señor Pablo. No me la amenace, no me la amenace. ¿A quién le gustó? Ah, creo que a H le gustó por su pelo. Ah, sí, o sea, te le gustan las canches. Sí, le gustan las canches. Bueno, está güerita, irían las mexicanas. Pero bueno, ahora sí, es momento de jugar huevazo. No, ¿quiénes juegan? Porque esto es por duelos. Esto es por duelos. Así es. Primer duelo. H, Doménica. ¡Woo! Bueno, pues aquí... Escúchamele. No, que no te... No, que no te esté metiendo cosas en la cabeza, hombre. Ecuatorianas hay un montón. Ecuatorianas hay muchas. El cabello. No, no, le estoy diciendo que sea... No, no, obvio, le estoy diciendo que juegue normal. Bueno, carísimo el cabello. Un hombre de pecho peludo no se deja mandonear. ¡Vamos! Vamos, tú puedes. H, lo que te está ofreciendo... Lo que te está ofreciendo, tu piño te lo hace el doble, hombre. Vamos a ver. Y yo viernes, sábado y domingo. Tu piño te lo hace viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, vamos en este momento. Pero no, te puedes confundir en novia, pero no te puedes confundir en el juego. Por favor, por favor. Bueno, vamos en este momento con el primer tema. Ya saben cómo funciona. Tienen que mencionar palabras que tienen que ver con el tema. Tienen que mencionar palabras que van con el tema. Así. ¿Están listos? No. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa? Vamos a arrancar en tres. Así. Dos. Uno. ¡Combate! ¿Qué hay en la cartera de una mujer? Arrancache. Su documento. Labial. Pintura. Rímel. Un cepillo. Muy bien. Billetera. Muy bien. Un billete. Muy bien. ¿Qué, qué, qué, qué? Toalla sanitaria. ¿Qué es eso? Tarjetas. Muy bien. Llaves. Una mascarilla. Muy bien. Anillo. Un espejo. ¿Qué, por el anillo? ¿Por qué lo llevaría en la billetera? ¿Puedo decir? ¿Puedo seguir? Disculpa. ¿Puedo decir que está casada o qué? Todas son iguales, hombre. ¿Te toca? Un interior. ¿Quién lleva un interior en la cartera? Siempre lleva. Bálsamo. Bálsamo para los labios. Pero nadie lleva un interior en la cartera. Huevo para H. ¿No, por qué? Huevo para H. ¿Toda lleva? Nadie lleva. No, 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 no. Sigan. Nadie lleva un interior en la cartera. Yo nunca llevo un interior en la cartera. ¿Un qué? Ya se lleva. Sí. Por precaución. Claro que sí. Hay que estar preparada. Siga. Cera para los braques. Siga, siga, siga. Siga, que sí, dijo que sí. Un preservativo. Muy bien. Siempre seguro. Aretes. Moneda. Muy bien. Pasaporte. Decide, decilo. Tampones. Muy bien, H. Dinero. No, ya dijo dinero. Ya hicimos dinero. Ya, 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 ya. Dinero en dólares. Dólares. No lo dijo. No lo dijo porque, señor La Voz, escúcheme primero. No, estoy confundido. No, en serio, escúcheme. Ya lo habían dicho. A ver, él dijo interior y nadie lleva interior en una boda. Ya lo dijo, ya lo dijo. No, nadie lleva ropa interior. Discúlpame. Siga, siga. Y dijo pintura. Vincha, 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 vincha. Vincha, gancho. Lo siento, soy ecuatoriano. Para las uñas. Una diadema. Muy bien. Corta uñas, corta uñas. Pintura. Levanta, levanta pestañas. Ya lo digo. Nadie lleva eso. Sí, sí. Peine, un peine. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Hay que peine, hay que peine. Sí, sí, sí. Siga, sí, sí. No. Sigan. Espejo, espejo, espejo. Una lima para uñas. Correcto. Lentes de contacto. Lentes de sol. Bien. Hilo dental. Delineador. ¿Cómo se llama? Esmalte. Curitas. Pinza para sacar las cejas. Un pinta uñas. Correcto. Ya lo dije. Dije esmalte. Dije esmalte. Sí, huevo para señora Che. Yo, a partir de esta competencia, ya no sé si las bolsas de las mujeres son como las de Hogwarts, ¿verdad? Donde cabe de todo. Exacto, ¿por qué no llevamos tanga? Yo no hago cargo que tanga en mi bolsa. ¿Cómo no? Ropa interior, ¿no? ¿Para qué? Hay que estar preparado. Eso lo hacemos de ocasiones especiales. El día a día, no. Bueno. Siguiente duelo. Siguiente duelo. Norma. Juan Bernardo. Pero eso va a ser al regresar de la pausa comercial. Ya regresamos aquí en Combate Internacional. La contienda. Combate. Bueno, estamos de regreso aquí en Parqueadero porque tenemos que continuar con Uybas, otra pareja de combate. Pero antes, Pablo, a ver, Naila, Naila, Naila tiene algo que decir. Quiero comunicarle algo a todos. Mira, yo te voy a decir que... Paola dijo queja, 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 queja que no vaya a la piscina. No, no es queja. No es queja. ¿Le puede apagar el micrófono a Pablo un ratito? Yo quiero proponer de que haya un juego entre Pablo y Marianela para que veamos. Así que si Pablo dice que quiere a Marianela, se va a dejar quebrar el huevo por Marianela o se va a dejar ganar. Aquí vamos a poner a prueba el amor que le tiene Pablo a Marianela. Nos puede conceder eso. Gracias. Muy bien. ¿Aceptas, Pablo? Concedido. No, yo sí, yo sí. Concedido. Pero voy a jugar bien. No, van a jugar bien. Van a jugar bien. Sin trampas. Legal. Sin trampas. A ver. Bueno, Norma y Juan Bernardo. Y Juan Bernardo. Perdón. Bueno, el tema es el siguiente. Arrancamos en tres, dos, uno, ¡cúmbate! Y dice así. ¿Qué hacen los hombres el domingo? Arranca Norma. Lo que Juan beba hace, no bañarse. Ir a la iglesia. Correcto. Mentir. Dormir. Correcto. Buscar en internet tips para ser buen novio. Muy bien. Mentir. No, mal, 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 mal. Mal. Mentimos todos los días. Amar a su pareja. Ser infiel. Jugar fútbol. Muy bien. Salir de fiesta. Un domingo, ¿no? Un domingo no está. No. Llevar al amorcito de mi vida a un restaurante. Muy bien. Buscar a la ex. ¿Qué, qué dijo? Buscar a la ex. No, nunca, nunca, nunca. Jugar videojuegos. Muy bien. Apagar su teléfono. Tomar. Esperar que le cocine la mujer. Escribirle un buen poema a su mujer. Darle like a mujeres en Instagram. Despertarle con un desayuno. Ver porno. ¿Qué? ¿Qué? No, no, nosotros nunca eso. ¿Qué? Cantarle antes de dormir. Correcto. Sacar a pasear los perros. Pero no todos, porque si no... Hacerle un pasaje. Sí. Dejar los plastes en la mesa sin lavarlos. ¿Cómo? Cortarle las uñas. Sí. Lavar el carro. Peinarle el pelo. Cortarse el pelo. Hacer la limpieza del hogar. Lavar el baño. Dedicarle lindas canciones al oído. Derramar el café en la cama. Cortar el césped. Hacer el delicioso. Regar las plantas. Salir en moto. Lavar la ropa. Salir a correr. Sacarla a pasear. ¡Eso ya lo dijo! ¿Qué pasó? ¿Eso ya lo dijeron? ¡Eso ya lo dijeron! ¡Llevarla al cine! ¡Llevarla al cine! ¡Pero déjame tirarle el huevo a mí! ¡Llevarla al cine! Siguiente duelo. Jesús. Marianela. Pablo. Gracias, Pablo. Puede en parte, por favor. Ahí está. Pablo se prepara para esta competencia. Marianela. Rodríguez también. Vamos a ver. A ver. Producción. ¿Cuál te digo? Ok. A ver, chicos. A ver, ¿qué dice Tofino? Señor Lavos, pero este que valga dos puntos, pues, para empatar o para ganar. Esta. Ok, ahí está. Es triple. A ver. Marianela Rodríguez y Pablo. ¿Qué hay? Cosas, cosas que hay en un hospital. Cosas que hay en un hospital. En tres, dos, uno, cúmbate. En tres, dos, uno, cúmbate. Y ahí está. Un huevo sin trampa. Sin trampa. Sin trampa. Que se repita, pero los puntos son nuestros. No, no se va a repetir porque mujeres no son cosas, Pablo. Los que yo escuché. Ya, aún repetí. Ahora entendemos todo, Pablo. Señora de la tol, si esto valía triple, entonces son tres huevos. ¿Qué? ¡Verdad que no era tan fácil, Pablo! A ver. ¿Podemos dar huevazos a Pablo? Tres huevos, tres huevos, tres huevos. Los puntos son para las mujeres, pero los huevos se explotarán al final del duelo. Muy bien, muy bien. Al final de nuestro duelo, al final de este programa. Sí, porque es que me puedo lesionar, me puedo lesionar con un huevo. Oye, para que sea, tú dices que yo soy la preferida, pero también te consientes. Una competencia sin trampas y lo peor doble, porque ellos se lo pidieron, o sea. Yo quería hacer un chiste y no me salió. Pablo, te lo dije dos veces. Bueno, con eso nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Combate. Internacional la contienda. Coco Combate. Malpar y brisa. Y esto es. Por lo juro. Por lo juro. Por lo juro. Y entre. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Deja más. Lo que muchos combatenáticos están esperando. Formar parte de Combate Guatemala, muchachos. Tenemos una nueva temporada que viene con todo y son 10 vacantes. 10 personas pueden cumplir el sueño de estar aquí con los chicos que se queden. Así es. Así que ya saben, apunte para que no se lo olviden. Oportunidad única para ser parte de la nueva temporada de Combate. Es el 21 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Aquí en Combate Internacional. Lo dije tanto que me lo sé. Segunda calle 18-07. Vista hermosa 1, zona 15. Así que no se lo pueden perder. A ver, Tufiño, ya sabes, si querés volver a Combate tenés que hacer el casting. Ya hizo casting, dice Tufiño. Ya hizo casting, dice. Por si regresa. A ver, ¿y ustedes, chicas? A ver, 10 personas. ¿Quién hizo casting para entrar? ¿Aquí tú hiciste casting, Normita? ¿No hiciste casting? ¿Nadie hizo casting aquí para entrar? En Ecuador. ¿Y cómo es un casting? ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que hacer los retos también? Bueno, allá fueron pruebas físicas y fueron como 3.000 personas. ¿3.000 personas? Es que me quedé así porque en serio en Ecuador hubo una cola inmensa. Ay, lo siento por corte. Y hubieron como 3.000 personas solo de mujeres y había pruebas físicas. ¡Hombre! Pero te cuento que nuestro público, Chapí, hasta viene una noche antes y se quedan a dormir aquí para poder estar deprimido y poder hacer el casting. Bueno, así que muchachos, ya saben, consejo de Samara, que ella ya ha vivido lo que es estar aquí en Combate mucho tiempo. Vengan temprano, agarren su número, porque puede ser que vengan muchísimas, pero muchísimas. Personas hacen este casting y los esperamos con las puertas abiertas. Si creen que son capaces de estar aquí en Combate, si creen que son capaces de todas las pruebas físicas que se realizan aquí, porque se miran fácil en televisión, créanme que aquí ya es otra cosa. Así que muchachos, prepárense. 10 de la mañana, ya saben cómo es este rollo de Combate Internacional. Yo creo que Pachito también va a ser castigo, ¿no? Pacho, Pacho. ¡Apúntale si puedes, Combate! ¡Ay, ay, ay! ¡Apúntale si puedes! Es la competencia que sigue. Y aquí vemos muchos globos, Pablo. Yo estoy calentando para el duelo. Yo lo estoy buscando. Se está cansando. Te estás cansando. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros solo tenemos cuatro dardos. ¿Cuatro dardos y las mujeres qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos más dardos porque las mujeres siempre merecemos más oportunidades que los hombres. Ah, no, eso de las segundas oportunidades a mí no me gusta. Las mujeres siempre tenemos más oportunidades que los hombres. ¿Y por qué? ¿Quién dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son más mentirosos. Uy, eso es algo personal, ¿o no? Bueno, yo... También lo merecemos. Todos lo merecemos. Los caballeros no tenemos memoria. No. ¿Están pidiendo un da... No, no. Uno, dénolo uno, uno. Uno, uno. No, no. A ver, señora, vos, ¿cuántos juegan en esta competencia? Dos. Uno. La invitada revienta los globos grandes. La combatiente explota los globos pequeños. Muy bien, Pau explota los grandes. Vamos a iniciar con los globos pequeños. Bueno, papi, papi, empieza, papi. Ahora sí. Bueno, chicos, en sus puestos, ahora sí, vamos a arrancar en tres. Dos. Uno. ¡Combate! Vamos, papi, vamos, papi. ¡Bien! Vamos, papi, vamos, papi. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, no, 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 no! A ver, Pau. ¡Ay! ¡Pau! ¡Miren a Samala! ¡Miren a Samala! ¡Miren a Samala! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Queja, queja, 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 queja! Pero si tú lo reventaste menos de diez segundos... Pero recordando que error mata error, hubiera hecho las cosas bien para dar la queja, pero ¿cómo no piensan? ¿Cómo no piensan? La que el reventó el de hombres fue Naila, pero... No tocaron campanas, no tienen derecho a queja, gracias. Mi queja es Samara. Ajá. ¿Y no es la queja? Mi queja es Samara. Samara arriba y H de aquel lado, entonces si querían poner su queja habían jugado limpio. ¡Jugamos limpio! Así es. A ver... Yo quiero ver la repetición. ¿Por qué? ¿Erró como error? ¿Cuanta error? Yo le pedí a Samara una foto desde arriba porque era la primera vez que iba a jugar este juego. ¡No, no, 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 no! Ahí está. Quiero pedir repetición porque en la última pasada, Naila revienta nuestros globos. ¿Y Pablo reventó ese? ¿Y Pablo lo estaba jugando? ¿Y Pablo lo reventó ese? Repetición, repetición. Quiero ver la repetición. ¿Pablo no estaba jugando? Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Mira, Naila, ni una reventó. ¿Pero Pablo al final de la competencia? ¿No? ¿Que siga? No, no. Pablo, al final de la competencia. Apúntale si puedes. Es nula. Es nula. Bueno, seguimos ganando la noche. Tienen que jugar bien. Bueno, me ha importado, chicos. Pero igual seguimos ganando la noche porque tenemos puntos dobles gracias al pedido de ustedes de la competencia pasada que se equivocaron gracias a Pablo Villagrán. Así que seguimos ganando. Bueno, competencia nula, siguen dos las mujeres, uno los hombres y esto va a continuar. Recuerden que hay un duelo entre la señorita, mi co-conductora, Renata Arcanjo y su servidor, su servilleta, Pablo Villagrán. Nos volvamos a un corte y regresamos con más aquí en Combate Internacional La Consciencia. Bueno, la oportunidad está en sus manos, chicos. Ya lo saben, este 21 de mayo tienen la oportunidad de formar parte de este gran proyecto. Hay chicos que están aquí presentes que gracias al casting están el día de hoy. Aquí, como es el caso de Papi, como es el caso de Jordi, el caso de Joni también. Que hicieron casting esperando Monroy. Yo para entrar yo hice casting. Edgar también, bueno, la tía, la tía. Yo también hice casting. La tía Charlotte hizo casting, Renata hizo casting. Yo hice casting para conductor también. Así que es importante que ustedes vengan si lo que quieren es estar aquí con nosotros en este set. Bueno, para la gente en casita, felices. Pero los chicos están preocupados. Banana hizo casting. 10 vacantes, o sea, significa que 10 de los chicos que están aquí ya no estarán en la próxima temporada. Qué fuerte. Banana hizo casting. Habían otros changos también que querían, pero no, se quedó. Se quedó Banana. ¿Cómo? Esa noticia me dejó peor que mis lentes ahora. Traumado. Sí, de verdad que algo complicado porque se acerca una nueva temporada y esta es su oportunidad. Así que no se lo pierda este sábado, 20 horas de mayo, aquí en las instalaciones de combate internacional a partir de las 10 de la mañana. ¿La dirección? La dirección es nada más ni nada menos que la segunda calle, 18-07, Vista Hermosa 1, Zona 15 en Radio Sonora. Para que ustedes vengan. Yo de verdad estoy nerviosa porque se está acercando este momento de rally, del duelo. Y de verdad que vienen muchas cosas. Yo no me recuerdo la última vez que competí. La última vez que competí hace mucho tiempo. Así que vas a ganar. No, y por cierto, aquí está mi hijo. Vino Caio. Le vamos a pedir que vayan a colocarse sus protecciones. Esa es tu culpa. Te voy a avisar de una vez. Esa es tu culpa. ¿Qué pediste? ¡Qué nervios, señor Raúl! Bueno, entonces, ¿se lo dejamos a los conductores de nuestro mundo? Mi rena con todo. Vente, vente, vente. Muy bien, muy bien. ¡Ay, qué emocionante! Ya pueden ir, ya pueden ir. Ay, perdón. Adelante. Vas a ganar, papá. Vas a ganar con todo, con todo, con todo. Ay, mi rena, se me fue. Bueno, también. Ajá. Bueno, Pau. Bueno, toca. Lo que todos han estado esperando. Sí, todos estamos esperando este momento porque el reto surgió después de que empezaran a hablar acerca de la competencia entre hombres y mujeres. Y dijo Pablo que se animaba. Pero yo qué, Pablo tendría miedo, ¿verdad? Pablo necesita ayuda para ponerse la protección. Estamos empezando con el pie izquierdo. Bueno, tu equipo, ¿verdad? No, es que yo confío en Pablito porque Pablo lo que sucede es que lo está haciendo de tensión. Lo está haciendo de tensión. Mira, pero rena tiene demasiada experiencia, siempre fue la mejor, ha sido capitana. O sea, tiene una trayectoria que da miedo. O sea, yo no sé cómo Pablo aceptó, la verdad. No, pero Pablo ha estado entrenando fuerte, ha bajado de peso. Ya hace mucho tiempo está entrenando fuerte. Marianela, está entrenando Pablo desde hace rato. Ah, va, va, va. Ya ven, ya ven, ya ven, está ejercitando. Va, está bien. Vamos a ver cómo les va en esta competencia luego de la pausa comercial. Ya regresamos. Ya venimos. Combate Internacional, la contienda. Combate. Combatenáticos, tenemos una noticia que darles. Combate tiene 10 vacantes disponibles para los más bacanes de toda Guatemala y de todo el mundo. Esta es la oportunidad que miles de combatenáticos estaban esperando. Estamos a pocos días de poder formar parte de un masivo casting aquí en las instalaciones de Combate. Segunda calle 18-07, zona 15, Vista Hermosa 1, Guatemala. Debes presentarte a las 10 de la mañana para demostrar de qué estás hecho y poder formar parte del programa número uno de competencia en América, Combate Internacional. Combate tiene 10 vacantes disponibles para los más bacanes de toda Guatemala y de todo el mundo. Así que ya saben, chicos, los esperamos este 21 de mayo aquí en Combate Internacional para nuestro casting masivo. El momento más esperado de la noche. Hemos tenido un enfrentamiento entre hombres y mujeres, pero Pablo y Rena se enfrentan ahora. Bueno, pero ¿qué gana? Va a ganar Renata, obviamente, porque tiene temas. No está haciendo trampa. Tampo, tampoco. Ok. Para que vean ustedes que está todo claramente legalizado aquí. Limón no puede hacer absolutamente nada. O sea, limón sin trampas, no es limón. Solo así, amarrado, porque obviamente él se caracteriza por ser un tramposo. Señora de la tol, que junto a saludarla no había tenido el honor. Buenas noches, mi Pau. ¿Cómo está? Mi Pau, Pau, Pau. Mi Pau, Pau, Pau. Ay, gracias. Ya se conocen. Somos amigui. Ya nos conocemos los trapitos. Yo la quiero conocer, pero más adelante, señora. Bueno, señor La Voz, usted dice, empezamos. Estamos listos para iniciar. Iniciamos en tres, dos. Pero nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Compate Internacional a contienda. Compate. Estamos de vuelta con lo que todos estamos esperando, es ver cómo Renata le gana a Pablo esta noche tan maravillosa. Así que estamos listos para comenzar sin peros. Y ojo, porque van a hacer el recorrido completo. Dicen que no tienen miedo y lo van a hacer completo. Bueno, uno de los chicos entonces también está a punto de ayudarles. Esta competencia... Vale, doble puntaje. Quiere decir que al final de la noche... ¡Rena con todo! Sale, Renata, ahora sí con toda la velocidad. Y también lo hace Pablo. Y vienen corriendo. Y ahora sí, a armar la torre de vasos. Vale la pena decir que Renata estuvo entrenando, pero Pablo tiene experiencia en esto desde hace mucho tiempo. Vamos, Pablo, todavía podemos alcanzarla. Tiene la ventaja Renata Arcaño en este momento. Está a punto de finalizar y viene para el set. ¡Corra, Renata, corra! Momentos que aprovechan... ¡Vamos, Pablo! ...para sacar la delantera, mientras que Pablo... ¡Ay, no! ¡No, hombre, Pablo! Otra vez a construir esta torre, porque si no, no sale. Mientras tanto, Renata está avanzando. Ya está por una de las estaciones. Está ya con el cerrucho y la tabla. ¡Vamos, Pablo! ¡Todavía! ¡Todavía se puede alcanzar! ¡Vamos! ¡Vamos a la tercera estación! ¡Vamos, sin nada! Y eso que tenía miedo, Pancho. O sea, Renata tenía todo el miedo del mundo. Y lo está haciendo. ¡Y Pablo sigue en la primera estación! ¡Vamos, Pablo! ¡Eso! ¡Pablo ya logró agarrar velocidad! ¡Ya tomó velocidad! ¡Corre! ¡Vamos por debajo de la ratonera! Momento de clavar. Clava el primero y ahora vamos con el segundo. Son cuatro clavitos los que tiene que hacer. Mientras que Pablo se dispone con el cerrucho. Pablo todavía está en el cerrucho, pero no puede ser. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Se lesionó! A ver, a ver, momento. Momento. Está. Aquí hay una falta. Aquí hay una falta, por favor. Me siento contenta gracias a las chicas. Que me echaron la porra a Edgar. Pero bueno, aquí a Trinidad. Que está aquí, bueno. Ahí viene mi lesión. Ahí viene mi lesión. Ahí viene mi lesión. Ahí está. Yo quiero ver esa lesión. Miren, miren. Termina de cerruchar y... Van a ver. Ahí se mira exacto. Acá. Sí, el pobre brazo. Más... Mira, mira, mira. Una, dos, sí. ¿Lesión? ¿Lesión? No. No. ¿Bar? ¿Qué dice Bar? ¿Balón o balón? Es válida la lesión. Es una falta en contra de Pablo. Y aquí no se va a permitir que pierda Pablo. No se va a permitir. O sea, eso fue ni siquiera el fantasma de las tres de la mañana. Le hace esas patadas. O sea, no. Señora de la tol. Señora de la tol. Usted díganos, por favor, qué es lo que usted pudo apreciar ahí, qué es lo que va a pasar con la competencia. A ver, antes de que... Señora de la tol. El duelo de hombres versus mujeres se lo llevan las mujeres. ¡Ele! ¡Ganamos, chicos! Esta noche es una victoria para las mujeres. Pero, señor, la voz. Que Pablo pague, que Pablo pague. Los huevos, los huevos. Mariana ya los tiene más. Miren, antes de que me tiren el huevazo, yo solo quiero decir uno, que la verdad, Renato es una muy buena competidora. Hay historia detrás y la verdad, como conductora la quiero mucho como competidora. Ahora la admiro más. Y segundo, me gustó ser combatiente uno. Siente la presión de poner los pasos, de llegar. Me gusta, me gusta. ¡Ay! ¡Ay! Y con esto... ¡Bien, Pablito! ¡Bien! Con esto, nos despedimos. Yo tengo mi inspiración. Aquí está mi hijo, que es el motorcito que me hizo funcionar el día de hoy. Te amo, mi amor. Dile adiós, dile adiós. Dile adiós. Dile adiós. Mandale un beso, un beso, un beso. Bueno, le queremos mandar un saludito a una persona que está de cumpleaños, Kimberly Gómez, de parte del señor Johnny. También queremos agradecerle a todos los personajes que nos acompañaron el día de hoy. Y a Paola, a Panchito, al señor Tufiño y a la tía, la tía Trinidad que está aquí con nosotros. Gracias, en serio, gracias a ustedes por estar este día tan especial de Hombres contra Mujeres. Gracias a Tim Waterrys por prestarnos esa entrada de la chica. Los quiero mucho, les mando un besote. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Coco Combate. Te amo, mi amor.